Bien, estamos acá en la columna nueva, en este bloque que lo hemos denominado entrevista mano a mano con el dirigente de la Cámpora, Fernando Ruarte. Fernando, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Edgar, por la invitación. Bien, Fernando Ruarte es abogado y referente de la Cámpora en Salta. Así que, bueno, antes de nada queremos comentarte, Fernando, que en este bloque a los invitados siempre lo hacemos degustar el café de Café Martínez. El cafecito. Lo hacemos pasar acá al joven. ¿Qué tal, cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le vamos a hacer degustar acá? Un cortado mediano para el caballero. Bien ahí. No, ¿este es café? Ese. No, no, está bien, está bien. Ah, cortado, cortado. Bien. Bien, este, bueno, Café Martínez, por supuesto, los mejores cafés, dicen él, perdón, los mejores cafés de Salta son de Café Martínez. La verdad que muy bueno Café Martínez. Así que muchas gracias, Facundo. No, por favor, con permiso. Muchas gracias. Bien, este, Fernando, bueno, comentame, bueno, hay muchos temas para hablar, pero fundamentalmente de tu viaje a Buenos Aires, que sabía por las redes sociales que te habéis reunido con Máximo Kirchner en el último viaje a Buenos Aires, comentame qué han conversado, qué interrupciones han recibido con respecto al futuro de la Cámpora en Salta. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar con Máximo y no solo con él, sino con el Cuervo Larroque, con Mayra Mendoza, con la Mesa de Conducción Nacional de la Cámpora, ¿no? Fuimos con el compañero Marcos Vera, que él es el responsable de toda Salta, yo estoy como responsable en Capital. De Capital. Vos decías, referente, hace rato, nosotros cambiamos ahora por responsable, porque es una responsabilidad, ¿no?, que tenemos que volver a construir muchas cosas de las que no se hicieron acá en Salta. Sí. Bueno, más que nada en Buenos Aires se vio todo el trabajo que venimos haciendo a partir de la derrota, ¿no?, que sufrimos en 2015, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, se quedó sin recursos la Cámpora, quedó a pulmón, a pulmón, todo a pulmón, que es lo que venimos haciendo nosotros. O sea, volvió el llano. Exactamente. ¿No es cierto? En realidad la Cámpora nace, para los que no saben, durante la gestión, nace institucionalizado, digamos. Entonces, nunca había tenido esa parte más barrial en el sentido de base, de nacer, como la estamos haciendo ahora en Salta. Como te digo, eran programas antes que se bajaban, ahora es al revés. Y ahí ubicaban a Militante de la Cámpora, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que Aerolíneas, ANSES, se ubicaban los militantes en esos organismos. Sí, hubo muchos compañeros preparados que estaban para determinados cargos. Y bueno, a partir del 2015, como te contaba, de la derrota, empezamos otro trabajo. En Salta Capital estamos haciendo muchos barrios ahora. Durante los años anteriores, estuvimos más que nada haciendo charlas de formación en el partido de la victoria. Nosotros decidimos entrar en el partido de la victoria a partir de que el Oso Leavi corta relaciones con Urtubey. Y en una reunión, recuerdo que yo le dije al Oso hace bastante tiempo ya, mientras te mantengás lejos de Urtubey y siempre es con Cristina, nosotros vamos hasta con vos. Es así desde esa época que nosotros venimos peleando, haciendo una construcción totalmente distinta, como te decía, y a pulmón. Y más que nada con la gente de los barrios, que ahora se está viniendo. ¿Por qué? Porque necesita que vuelva un gobierno que se fije en los más vulnerables. Que somos todos. Yo te quería contar, por ejemplo, mucha gente por ahí te ve en la tele o cree que vos sos un político adinerado, acaudalado y nada más alejado de la realidad. Yo vivo en la San Luis de Esteco, para que la gente sepa. En la San Luis de Esteco es una zona que estamos a 10 cuadras. Villa Cristina. Villa Cristina. Estamos a 10 cuadras, 12 cuadras de microcentro. Hay trabajo sexual, hay inseguridad en el sentido que hasta a mí me robaron la batería tres veces. Las calles son un caos completamente, el centro de Salta. No hay una planificación, parece, acá, ni siquiera para la capital, ¿no? Vos decís, estamos a 10 cuadras del centro. Es una zona liberada, prácticamente, parece. El canal del Esteco es oscuro. O sea, lo que quiero reflejar, estamos a 10 cuadras del microcentro de Salta y no hay nada. Imagínate en los barrios que nosotros vamos, hoy la gente no está llegando a hacer las cuatro comidas. O sea, es toda una descompaginación de lo que antes se venía parando al país, por lo menos acá en Salta, incluso teniendo un gobernador que nunca fue igual a Cristina, como Urtubey, que él decía que era igual a Cristina y hoy se demostró que es igual a Macri o peor incluso. No se hizo del todo bien las cosas, faltó mucho y eso hay que hacer la autocrítica. Muchos te dicen, che, ¿y la autocrítica? Bueno, uno de estos gobernadores, cómplices del saqueo de Macri, es Juan Manuel Urtubey. No solamente es Juan Manuel Urtubey, sino también los legisladores. Y un montón, ¿no? 41 legisladores que han sido elegidos con la imagen de Cristina Hernández. Exactamente. Han saltado el cerco para afirmarle todo a Mauricio Macri. Por eso es lo que se valora tanto también a quienes estamos hoy en día, porque estuvimos en las malas, estuvimos en el 2016, quedábamos 5, 10 compañeros. Hoy en día podemos decir que tenemos una mejor construcción que la anterior. El sábado nos está haciendo una demostración de fuerza a las 20 horas en el partido de la victoria. ¿Con motivo? El lanzamiento de una campaña de unidad y militancia que se llama, con los compañeros de Somos Barrio de Pie, que no son los barrios de pie de Urtubey, sino una facción que se separó y se vino con nosotros. Y bueno, para dar una demostración de fuerza, ¿no? De todo lo que estamos haciendo ahora, de la nueva militancia que se viene. Fernando, ¿qué te dice la gente de los barrios jóvenes, de los barrios se acercan, quieren militar en la cámpora o todavía hay cierta resistencia, cierto temor? Bueno, mirá, cada vez se viene más gente a vernos a nosotros. Es increíble cómo están respondiendo en todos lados y estamos creando focos, células en muchos barrios que antes no llegábamos. Pero es porque la gente se está dando cuenta de que un gobierno que los ayudaba, que te subsidiaba la luz, el gas, que te hacía un plan progresar, un plan procrear, te daba una computadora en un conectar de igualdad para un chico que nunca la podría haber tenido. Muchísimos avances, aparte de los satélites, las universidades, las escuelas que se construyeron. Bueno, todo eso se destruyó. Es que eso es lo que se está dando cuenta la gente. Que hoy el gobierno, que no gobierna, que solamente hace negocios, que la devaluación ha servido solamente para enriquecer a quienes habían comprado esos dólares que antes, ¿te acordás cuando criticaban a Cristina con el que estaba 8, 9 y compraban dólares a futuro? Se enriquecieron, hoy multiplicaron su fortuna gracias a la devaluación en detrimento de toda la población que hoy nos cuesta más todo. Fernando, tomate el café antes que se... Bueno, vos sabés Edgar, que yo ya me lo tomé antes de que empecemos. Así que es muy rico el café Martínez. Ah, bien, bien. Te adelantaste entonces. Me adelanté un poco. Fernando, ¿y cómo va a ser el rol de ustedes dentro del Partido de la Victoria? O sea, ya han definido un espacio, no solamente espacio físico, sino me refiero a espacio en cuanto... Sí, justamente nosotros... ¿Qué trabajo van a realizar ustedes? Ya han hablado, como me dijiste, ya han hablado con el oso, Leavi, para que mucha gente sepa, sepa o no sepa, cuando hablamos del oso Leavi, que es el actual diputado nacional por el Partido de la Victoria y candidato a gobernador. Ahora, exactamente, nosotros estamos impulsando la candidatura del oso Leavi, hay otros compañeros que están impulsando, por ejemplo, la candidatura de Elia, dentro también de Unidad Ciudadana. Elia es una gran compañera, que yo le tengo mucho respeto, pero bueno, nosotros estamos peleando por la candidatura del oso Leavi, que sabemos que tiene muchas posibilidades en Salta de quedarse con la gobernación, ya que Sáenz está teniendo muchísimos problemas, los candidatos de Urtubey casi nadie los conoce. Pero hablando de nosotros, dentro del Partido de la Victoria, lo que vos me preguntabas, nosotros entramos juntamente en el partido para pelear los lugares. La gente que no me conoce tiene que saber que en 2017 nosotros sacamos 4.200 votos y todo a pulmón, sin poner plata. Hay muchos candidatos que pusieron millones y no sacaron 2.000 votos. Y en el caso tuyo, por ejemplo, te faltó un poquito para... Y me faltó poquito, yo quedé cuarto, entró Ligüez Fiberoa, Martín del Frari y Claudia Serrano. Yo había quedado cuarto ahí, bueno, esperemos que este año se dé. La puerta, a crear la puerta. Vamos a volver a participar por el Partido de la Victoria, porque sabemos que es el partido que más hegemonía ejerce dentro de Unidad Ciudadana. Y, bueno, naturalmente quisimos pelear ahí el lugar, ¿no? Fernando, ¿cómo ven ustedes el mapa provincial? Aparte de la candidatura de Lózzo Leave, que ya está definida, candidato a gobernador, las otras candidaturas, ¿cómo ves? Mirá, yo lo veo... Sáenz estaba más fuerte... Que pueda competir con Lózzo Leave, ¿no? Por eso Sáenz estaba más fuerte en Capital, pero se está cayendo mucho por todos los entramados que se está saliendo a la luz, ¿no? Las facturas apócrifas también, todas las fotos con Stornelli, con D'Alessio. Con D'Alessio era terrible lo que se está saliendo a la luz, que es parte del macrismo, ¿no? De los negocios que tiene el macrismo. O sea, para vos, Gustavo Sáenz representa al macrismo el salto. Sí, es una de las expresiones, pero Urtubey también podría ser parte del macrismo hoy, porque está mandado a dividir, yo creo, ¿no? Urtubey está mandado a dividir el voto que se podría decir a algunos peronistas disidentes, que no quieren, que dicen que el kirchnerismo no es peronismo. Después de Yarade, por ejemplo, la gente casi ni lo conoce. A Olmedo, no sé cómo crece tanto el voto a Olmedo, la verdad que eso me da cosa, pero hay que luchar contra eso, porque mucha gente se pone en el mano dura y no se da cuenta que en vez de pedir más represión o más policía, tiene que pedir educación, que es lo que nos falta muchísimo a los salteños. Claro. Fernando, bueno, en caso, bueno, ahí se está especulando con respecto a qué va a pasar con Juan Manuel Urtubey, porque en caso de que Massa, que ya está prácticamente ya, va a arreglar con Fernández Fernández, ¿no es cierto? Es muy posible que termine Massa. Urtubey quedará en el aire, ¿verdad? Bueno, Urtubey, él siempre estuvo más o menos en el aire, ¿por qué? Porque no es de aquí ni de allá, es de donde, es como la veleta, ¿no? Claro, claro. Y va a quedar, le va a salir el tiro por la culata, yo creo. ¿Y qué va a pasar con él? Bueno, yo creo que lo mejor que podría pasar es que la gente se dé cuenta de que no puede votar para presidente a un gobernador que ni siquiera tiene bien las altas. Claro. Yo empecé contándote cómo está la San Luis Esteco, que parte en mi barrio, Villa Cristina, para que vean que, imagínate, en los barrios que nosotros vamos, la gente no tiene para comer. Y él quiere ser presidente y se pasea por Buenos Aires como si fuera el gran gobernador. Claro, por ejemplo, yo siempre digo que no ha podido resolver el conflicto de San Isidro, el conflicto del Tabacal, el conflicto de Vialidad a la provincia. ¿Hace cuánto que dejó de gobernar Salta, Juan Manuel Urtubey? Hace un montón que se pasea por Buenos Aires. No ha podido resolver esos, te digo, tres puntos así, tres ejemplos concretos. Exactamente. No ha podido resolver esos tres temas y si pretende ser candidato a presidente. Imagínate, hay un montón de temas que podríamos tocar por Urtubey, pero imagínate ahora lo del dengue que está ocurriendo. Yo no sé si no quiere mandar fondos a Tartagal o no quiere que en toda la Argentina se sepa lo que está ocurriendo. Una de dos. Pero bueno, él siempre trata de tapar todo con un dedo, pero acá los salteños tenemos que tener en claro, las salteñas y los salteños, de que a Juan Manuel Urtubey, a ningún candidato de ellos se lo puede votar. Y menos a los candidatos del macrismo que también demostraron que están en consonancia con la devaluación y el tarifazo y la represión que se vive no solo en Buenos Aires, sino acá, yo como músico también me da una bronca tremenda que hasta los músicos se los saque de la peatonal. Son cosas que vos decías hasta mínimas, pero sí, son represión. Por último, Fernando, ya estamos en la parte final de este mano a mano. Bueno, entonces reiteramos el acto el próximo sábado. El sábado a las 20 horas en el Partido de la Victoria, subiría 8-6-2, vamos a hacer un lanzamiento en la Cámpora con Somos Barrio de Pie. ¿Viene Máximo Kirchner? ¿Qué dirigente viene a ese acto? Va a estar el Oso Leavi, va a estar José Vilariño y va a estar el compañero Martín del Frari, que es actual concejal del Partido de la Victoria. Mensaje así cortito para los jóvenes que tal vez quieran militar en la Cámpora. Bueno, para todas las jóvenes, los jóvenes que quieran ingresar en la Cámpora, está abierta las puertas, estamos en subiría 8-6-2, que es el Partido de la Victoria. Estamos militando con el corazón para volver a tener futuro por una patria inclusiva. ¿Por qué? Porque necesitamos que se fije un gobierno en los más vulnerables y no en los más ricos como está pasando ahora. Por eso hago la invitación a todos quienes quieran participar. Ya no es una agrupación juvenil como se creía antes, ahora tenemos de todas las edades, porque necesitamos de todos y de todas para cambiar este... Este modelo. Este modelo. Régimen, diría yo. O este régimen. Fernando, en la próxima te invitamos ya con los azotes renovados. Ah, eso no te puedo asegurar nada, Edgar, porque con el zorro... Han cortado la relación. No, no, vamos a venir con el zorro. Ya te dije la vez pasada, algún día vamos a volver en los azotes. Yo decía cuando vuelva Cristina, ahora tiene que volver Alberto. Exactamente. Ya vamos a hacer una fecha en Jagger y vamos a estar con los azotes también para la gente que hace mucho que quiere que volvamos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vos, Edgar. Vamos a ir a una pausa, luego seguimos acá en la columna NOA.